¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y vamos a aprender hoy una nueva canción que dice Sobre los prados pusiste señor Suscribite al canal, anda a configuración y selecciona la opción recibir todas las notificaciones para no perderte ningún video Suscribite al canal, anda a configuración y selecciona la opción de los prados pusiste señor Bueno, el ritmo de esta canción es un golpe en el bajo, después hacia abajo y arriba, abajo y arriba Bueno, espero que les sirva de guía, como siempre la letra y los acordes van a estar disponibles en nuestro blog Si les gustó esta canción, por favor denle me gusta y ayudenme a compartirlo con otros que estén aprendiendo guitarra Nos vemos en otro video, chao